¡Hola, hola mis gemelabres! ¿Cómo están? Hola, nosotras somos las Gemelas Ortega y bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Y bueno, chicos, como se pudieron dar cuenta en este título, ya saben de qué les vamos a mostrar. Y teníamos mucho miedo, la verdad, en grabar este video porque no queremos que malinterpreten y piensen, porque hay gente malintencionada que piensen que lo hacemos por likes, por producciones, por vistas. La verdad es que eso lo hacemos con todo el amor del mundo porque hace mucho hemos querido hacer esto, pero obviamente económicamente no podíamos. Gracias a Dios nos ha recompensado este año el triple y nosotros también queremos como dar un granito de arena a las personas que lo necesitan. ¿Qué más que hacer feliz a un niño? O sea, yo no sé, pero para mí, a mí me fascinan los niños. Y la carita de ellos que van a hacer, o sea, es que yo me imagino si mis papás con mucho esfuerzo nos daban nuestros regalitos de Navidad, literal. Porque nunca nos faltó un regalito. Nunca, nunca, nunca. Y incluso tuvimos más de lo que necesitábamos, nos dieron, nos llenaron de lujos. Hablo de lujos en el tema de que nosotras no necesitábamos una muñeca como tal, pero no necesitábamos porque nos querían hacer felices. Entonces yo ahorita con la posibilidad, gracias a Dios este año fue increíble. Gracias a ustedes también. Tenemos con qué poder hacer feliz a una personita y más a ustedes de verdad hasta Navidad. Se trata de dar, de regalar, de dar amor, de recibir. Y eso es lo que nosotras, a cambio, queremos que una sonrisa o no sé qué van a hacer. Tan solo con la compra de los regalos que ya van a ver, yo sentía mi corazón, mejor dicho, porque siempre quise hacerlo. O sea, nosotras durante el año siempre estamos ayudando, pero ya personas de la tercera edad, en fin, cosas que no mostramos porque ya son parte de nosotras todo el año, porque así como tú las recibes, siempre hemos tenido esa política de vida literal aquí. Y pues nada, nos hace muy, muy felices esto. Esperamos de verdad que lo disfruten y si los encontramos alguno de ustedes, sería magnífico. Sí, vamos a intentar, la verdad, esto está siendo grabado el día que compramos los regalos. O sea, ya los compramos, ya los tenemos acá, lo van a ver ahorita todos. Y mañana, domingo, vamos a entregar los regalitos. La idea era que fueran siete velitas, pero por temas logísticos no se puede. Entonces los vamos a entregar mañana, que es domingo, van a ser sus familias, en fin. Compramos gorritos para entregarlos, así que bueno, esperamos que les guste este video. Y no siendo más, ¡continuemos! Bueno, ya llegamos al lugar donde vamos a comprar unos de los regalos, esperamos conseguir todos. No, nos toca dar vueltas por todos lados. Pero me puedo dejar grabar, ¿por qué? Sí, nos voy a dejar grabar. Ahí estamos escogiendo las Barbies, vamos a regalar a las niñas Barbies. La idea es llevar diez de estas, ¿cierto? Y llevar de otras cosas. Llevar otras cosas. ¿Cuántas hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve. Bueno, vamos a llevar ahora unos ponis. Desocupamos el aparatero. ¿Los otros? ¿Los otros? Sí. Yo como los de casa y cosas de niños, llevaré carros. A ver, dos. Cuatro. Cuatro. Cinco. Ya estoy en este momentico. Decidimos cambiar de juguetes porque encontramos unos... Más lindos. Más lindos, sí. No sabíamos que habían más. O sea, ahí salen. Para niños. Vamos a llevar estas pisticas. Cuatro. Cinco. Seis. Bueno, babies, nosotros ya llevamos algunos regalos para niños grandes, pero... Faltan para bebés, así que vamos a ir a otro lado a ver si los entienden. Bueno, aquí ya nos están empacando todo. Ya estamos pagando. Ya vamos a ir a conseguir las cosas de los niños. Bueno, primero llevo unos bebés de dos para mí porque yo también necesito regalos. Y estamos llevando más muñequitas porque no encontramos como cositas para bebés como tal. Entonces estamos mirando. ¡Muchas son estas tan bonitas! No quiero una. Y ya por fin encontramos los jugueticos de bebés. No sabía que sonaran porque a ellos en esta etapa pues les gustan como los soniditos. Como para puros, puros bebecitos. Ya. Bueno, miren, aquí están todos los regalitos que compramos para los niños. ¿Estás emocionada en dar los regalos? Sí, ya quiero que sea mañana para entregarlos. Sí, vean. Al final encontramos muy pocas cositas de bebé. Nos tocó en una pañalera, ¿cierto? Como donde venden quesitos de bebé. Pero pues a los que veamos por ahí les vamos a regalar muñecas. No sé por qué compramos tantas muñecas. El problema es que nosotros somos niñas pues vemos como más bonito las cosas de niñas. Y como que habían muy poquitas cosas de niños que nos parecían bonitas. Sí. Así que por eso terminamos comprando como... Pero miren, estas pistas, estas son pistas de carro, la verdad. Wow, están más bonitas que las que ya les había mostrado. Las intercalamos con carritos varios y con tractomulas creo que son. Las Barbies sí son una cosa preciosa. Y esta y otra que es como una... Y los ponis. Y las muñequitas que tienen aquí. Las Barbies, tienen espejitos. Y lo de los bebés. Bueno, al final nos tocó sacar los regalos de la bolsa porque no cupieron en el baúl. Entonces uno nos toca llevarlos en la mano, o sea en la bolsita y otros irlos guardando acá. Sí. Y bueno, chicos, ya hoy es 5 de diciembre. Hoy vamos a ir a entregar los regalitos. Primero tenemos que hacer una parada técnica para botar. Y ahí vamos a ir repartiendo los regalos a los niños que veamos en la calle. Estamos muy emocionadas. ¿Tú estás emocionada? Sí, estoy nerviosa porque es que no sé. A mí me rechacen. Ustedes saluden, mami. No me ven. Sí. Y entonces hoy vinimos con la persona que es nuestro chofer. Por acá está. La verdad, gata. Pero manejé. Por ahí está mi papi. Papi. Por acá está mi mamá y mi hermana y pues nosotros vamos a entregar eso hoy. Vamos a ver cómo nos van. Esperamos de verdad, de verdad estos regalitos lleguen a personas que de verdad lo necesitan. Y pues sí también hay personitas como ustedes. Es alegre. No importa que también mucho. Esperamos encontrarnos a ustedes también. Y bueno, ya entonces vamos a ver cómo nos va hoy. Bueno, babies, ya llegamos a nuestra primer parada y va a ser un parque que queda por acá en el barrio. En el sur. En el sur. Vamos a ir a entregar los regalitos. Está demasiado temprano, son las 8 y media de la mañana, así que optamos por ir a parques porque hay niños que salen como a entrenar y todo eso. Ya vamos a ver. Fer, tiene pena porque nosotras somos demasiado timidas, pero ya hay como un grupito de niños, niñas más que todo. Entonces vamos a ir a darles a ellos los regalitos. Ahí están. Ahí lo dice. Sí. A ver. Vamos a mirar. Ella sí. Pero ahí va a hacer. ¿Ves? Hola, gente. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola. 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 ¿Cómo estás? ¡Qué molero! Gracias. Carolina Arcola. va a contar si le gusta el regalo. ¿Te gusta el regalo? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Jugar, cierto? Ah, bueno, hermoso. Espero lo disfrutes mucho, ¿bueno? Pregúntale quién eres. Nosotras hacemos videos para YouTube y estamos dando regalitos a los niños que encontramos para ir a un parquecito. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Que estés muy bien! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Espero lo disfrutes! ¿Vale? ¡Bye! ¡Ah, ok! ¡Mira, qué linda! ¡Gracias! ¡Ya pensé que le iba a vender! ¡Ya no! ¡Gracias! ¡No, gracias, tío! ¡Está bien! ¿Cómo están? Bien, ahí están todos los bebés con sus regalitos. ¿Les gustó? ¡Bien! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, qué hermoso! ¿Cómo están? ¿Les gustó? ¡Bien! ¡Gracias! Si les gustó, diga, sí, gracias. Si les gustó, me los gustó. ¡Ay, qué... ¡Ay, si no se quieren, no se quieren! ¡Toma, tres de... ¡Toma, tres de... ¡Toma, tres de... ¡Toma, tres de... Bueno, Chisney, que les vaya bien! ¡Toma, bueno! ¡Miren una preciosura con su nuevo juguete! ¡Que le agarre! ¡Chao! ¡Chao, preciosa! ¡Chao, que estén bien! ¡A ustedes! ¡Hola, cómo estás, mi... ¡Feliz Navidad! ¡Disfrútalo! ¡Hola, hermosa! ¡Mira! ¡Feliz Navidad! ¡La verdad que estén muy bien! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Amen! Bueno, aquí seguimos en la búsqueda de los niños, pero la gente piensa que estamos vendiendo porque estamos en una zona comercial. Estamos dándole a los papás que traen a sus hijitos a vender y a trabajar. ¡Feliz Navidad, hermosa! ¡Que estés muy bien! ¡Hasta luego! ¡Que estén bien! Bueno, aquí vamos en la búsqueda, yo les estoy grabando. ¡Feliz Navidad! ¡Disfruten mucho sus juguetes! ¡Más grande que ya! ¡Hasta luego! ¡Estamos entregando a los niños! ¡Que disfrute este regalo! ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! Bueno, creo que les estamos dando a los niños correctos. ¡Ay, mi amor! ¡Ya no tenemos más de niño! ¡Solo nos quedan muñecas! Bueno, le vamos a dar. Ojalá. Miren, ahí traen una preciosa. ¡Miren, también reciben, chau! ¡Y le hagan muchas gracias! ¡Feliz Navidad, hermosa! ¡Chao, hermosa! Ella está feliz con su... ¡Ay, qué hermosa! ¡Chao, que estén bien! ¡Chao! ¡Chao, que estén bien! ¡Me importa, también hay niños que no están desconfiados y eso está bien! Bueno, aquí vamos con otros regalitos que aún nos quedan. ¡Auncuentan, aún están! Estoy muy feliz. Créanme que en más de una ocasión sentí que iba a llorar porque me da mucha alegría ver los niños como son de agradecidos, ¿saben? Yo creo otra vez en la humanidad, sí. Literal, hay gente que también lo necesita mucho y es muy bonito poder ayudar. Sí, entonces estamos contentas. Aún tenemos hartísimos juguetes. Vamos a ir un poco más arriba a ver qué encontramos. Porque acá habían muchos niños. Obviamente, como que sus papás o venían a hacer mercado o algunos trabajaban... y los traen porque no tienen con quién dejarlos. Pues creo que ellos son los más agradecidos, literal. Sí. Entonces, vamos a ver. Ay, amor, mira la chica de los celulares. Tiene un... Hola, ¿cómo estás? Dije mi viaje, Arenda, que no estamos regalándose el chico de salud. ¡Hola, mi amor! ¿Dónde es para ti? ¡Qué linda! Recibe, le enseñaron a no recibir cosas extrañas. Gracias. Chao, feliz navidad, que estén bien. Hola, hermosas, ¿cómo están? Dos Barbies, gorda, eso. ¡Feliz navidad, hermosas! Chao, chao. Chao, que estén bien. El niño gigante. Sí. 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 ¡Feliz navidad, que estén bien! Y los otros niños. Muchas gracias. Dale, que estén bien. No les puedo, porque se me voy a jugar. Sí, es que tenemos solo un juguete en un minuto. Cositas como dejar al otro, dejar al otro sin minuto. Previsele la foto. ¡Feliz navidad, que estén bien! Bueno, bebés, ya terminamos de entregar todos los regalos. Nos quedaron estos dos de bebé, pero pues tenemos... Mi mamá tiene una hija y tenemos otro bebé, si los vamos a dar, porque no encontramos más bebés de verdad. Es muy complicado, la verdad. Qué bueno no ver tantos niños en la calle, así chiquito. Entonces, bueno, niños así. Pero estamos muy contentas y... Entregamos todos los regalos, que es lo importante, se cumplió con todo. Ya vamos para la casa y, bueno, vamos a ir a contarles toda la experiencia, lo que pensamos, lo que sentimos, pero ya nos vemos entonces desde la casita. Y bueno, chicos, vamos a terminar este video con dos cositas. Primero, agradeciéndoles a ustedes, de verdad, porque sin ustedes esto no sería posible. Estamos muy, muy felices. Hoy definitivamente nuestro corazón está cargadísimo. Y segundo, contándoles un poquito nuestra experiencia. No, definitivamente, o sea, nosotras ya sabemos qué es ayudar, porque ya lo hemos hecho, pero la verdad nos enfocábamos más en la gente mayor. Y ver la sonrisa de los niños y lo agradecidos que son le da como uno como confianza más en la humanidad y en todo eso. Yo me siento feliz, me siento muy agradecida con ustedes, de verdad, porque como son mi hermana, gracias a ustedes podemos hacer esto. Encontramos niños desde las 8 a las 9, casi 10. Imagínense la cantidad de niños que van a salir ahorita más tarde, ¿sí? Están desde temprano y es gente que obviamente sale a trabajar, sale a hacer sus cosas, gente que, no sé, no sabemos qué pasa, pero de verdad muy gratificante. Muchos nos abrazaron y obviamente nos grabamos algunas porque en algunos momentos o en algunos casos no es prudente grabar. Hubo un momentito donde mientras mi hermana se acababa los juguetes encontramos una familia grande, pues no había que grabar y mi mamá dijo como... Yo dije, no, no importa, de verdad, de verdad, lo quieren, o sea, lo quieren. Así que yo fui y me les acerqué, no les pude grabar, pero pues la verdad que esa experiencia se quedó en mi corazón y es muy importante, o sea, creo que es más importante. Y ya, bebé. Pero de verdad les había gustado muchísimo este video, saben que lo hacemos con todo el amor del mundo. Primero, para mostrarles un poquito de lo que hicimos hoy. Segundo, para entretenerlo, saben que nos encanta hacer estos videos, compartir nuestra vida, nuestro día a día con todos ustedes y agradecerles nuevamente por todo esto. Y tercero, pues no sé, yo sé que no todos tenemos la facilidad de ayudar, pero créanme que con una sola cosita que uno pueda ayudar, ya sea gente... No estoy hablando solo de niños, sino en general, o cualquier cosita, o mercado, lo que sea, créanme que hay gente que te lo agradece. A veces ni siquiera las ayudas tienen que ser con cosas, sino simplemente gente que necesita un abrazo. Hay muchas formas de ayudar, chicos. Créanme que incluso en nuestras propias casas hay veces personas que necesitan ayuda, necesitan un abrazo, alguien que les escuche. Entonces, de verdad, que esta época tómenla, de verdad, para dar mucho amor, recibir mucho amor. Para dar no solo material, sino dar amor, cariño. Enfoquense en lo bueno, en la alegría, en las fiestas, que las fiestas no son solo gastos, gastos, sino compartir en familia, estar... Diviértanse, pancela muy rico. Y ya, bebés, espero que les haya gustado muchísimo este video y nos vemos en un próximo. ¡Bye!